Hola muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo, el día de hoy estuvimos en todos lados y el día de hoy nos toca estar aquí en Sabor a Mar, muy buenas tardes Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues el día de hoy estamos aquí en unos mariscos y snacks muy buenos, ya estamos viendo aquí unos taquitos capeados, ¿verdad? Sí, son tacos bajas, son de camarón y es capeado y con su col y su salsita mexicana. Sí, y se ven riquísimos, ¿eh? Y ahora más nos falta una salsita roja, ¿no? Así, así es lo recomendable. De hecho tenemos en la barra, tenemos varios salsitos que también se pueden combinar con estos alimentos y ya es a tu gusto, si lo quieres un poco picoso o más y ahí tú puedes escoger. Ok, recordarle a la gente que Sabor a Mar está ubicado aquí en la terraza gourmet de Plaza Sendera, aquí luego arriba suben las escaleras y está el primer puesto, ¿verdad? Así es, si subes y ya para esta área de lo que es la plaza, la terraza gourmet, estamos en la pura entrada a su mano izquierda, vienen por el pasillo y es el primer restaurante con el que se van a topar. Oye, Francisco, platícanos, ¿qué más manejan que otros productos? Pues mira, tenemos, basándonos en lo que es el camarón, tenemos también la hamburguesa con camarón capeado y también tenemos hamburguesa de camarón a la plancha con queso, que eso son de las cosas que más están ahorita, se están moviendo el taquito y la hamburguesa, pero de ahí tenemos también aguachiles, tenemos tostada de aguachiles, también tenemos unas torres de mariscos que estamos manejando, así que el menú está un poquito, está amplio para que tú vengas con el menú y puedas escoger. Ahora sí que mejor vénganse, como nos dices, para que prueben un poquito de lo que hay, ¿no? Porque por ahí nos platicaron que estaban muy ricos las micheladas. No, hombre, las micheladas ahorita también han tenido bastante éxito porque ahorita con el climita que tenemos se antojan y tenemos dos tipos de micheladas, la michelada clásica y la michelada con camarón, toda lleva su frutita y con sus cacahuatitos y los camarones. Ahora sí que para esta temporada que ya viene de Semana Santa, ¿qué mejor que comer camarones aquí? No, hombre, aquí los esperamos y más que nada que este menú está hecho también para que tu estómago sienta. Algo fresco y que no te sientas tan pesado, ¿no? No, y aparte pues ya no comer tanta carne, ¿verdad? Porque también nos gusta la carne. Definitivamente, pero un día a la semana que vengas para comer mariscos está excelente, o dos días a la semana, ¿no? Miche, micha, vamos, tres días y tres días y ya luego pues un día para la verdura, ¿no? El que le toque. Ahora sí que es mejor que se vengan y prueben porque de repente uno dice, no, es que a mí no me gustan los tacos de camarón, tienen que probarlos. Definitivamente, y más si no te gusta lo capeado pues tenemos también a la plancha y de hecho también manejamos el pulpo a la diabla y también tenemos este atún. Estamos haciendo un sashimi también que a la gente le está gustando mucho y este para que vengan a probarlos, ¿no? Y tenemos unas empanaditas también que estamos haciendo que también han tenido muy buena recepción que también es un guisadito de camarón y también de pulpo. Francisco, platícanos, ¿tienen servicio a domicilio? Sí, así es, el servicio a domicilio del teléfono es 312-328-9609. Esto nos hacen la llamada, igual nosotros mandamos al repartidor y se los entregamos lo más pronto posible. Y comentar a la gente que también ahí en su Facebook vienen las promociones que tienen día con día, ¿verdad? Así es, y si gustan visitarnos a nuestra página, está así, sabor a amar, y ahí tenemos, por lo regular tenemos nuestras promociones. Ahorita mañana vamos a estar al 2x1 en los tacos baja, así que si quieren aprovechar vénganse al 2x1 con taquitos, ¿no? No, y pues vengan a disfrutarlos, vamos a mostrarles de cerquita para que se ven, miren los taquitos, ¿eh? ¡Qué rico! O sea, están capeaditos con esta, esta salsa es de... Esta es de salsa mexicana, o pico de gallo, como le llaman, y la otra es de chipotle, güey. Hay gente que le ha gustado mucho la salsita chipotle con esta combinación, y pues aprovecharlo, aprovechar que también, te digo, tenemos una salsa mancha que está muy buena, y las clásicas que van para el marisco, ¿no? ¿Y tú le echas algo más? O sea, que tú recomiendas que a mí me gusta. A mí la salsa mancha, la verdad es que la salsa mancha le da un buen sabor casi a todo el marisco, y a mí es mi favorito. Así que vengan a mí de Archivo Digital y prueben aquí en Sabor a Mar, que está ubicado en Plaza Sendera, en el primer local. Sí, en el primer local, vengan, súbanse a esta terraza, y el primer local que se tomen, se topen a su mano izquierda nosotros, aquí estamos. Está el Sabor a Mar, vamos a tener nuestro también, un banner que tenemos de la michelada, y aquí los esperamos para atenderlos. ¿Y las micheladas, en cuánto están? En 80 pesos, en 80 pesos y 95 con camarón. Recomendadas, ¿de quién? Así es, perfecto. Mira, y de alguna manera, si prefieres en Corona o Victoria, tenemos la opción para que tú también ya sepas cuál de las dos cervezas es tu preferida. Es que luego llega uno que dice, no, a mí no me gusta la Corona, que porque este, este, y a mí no me gusta una Victoria. Así es, al gusto de la persona que venga a probarlas, ¿no? ¿Clara o oscura? Claro. ¡Qué oscura! No, y es que ahora sí que, mejor venir y pues probar un poco de todo para que luego digas, que luego vuelves a venir y digas, ah, me gustó mucho esto, pues repito, ¿no? Sí, fíjate, te voy a comentar así rápidamente, vino una persona, una señora que, este, que vino a probar el sashimi de atún, que tenía la curiosidad de probarlo, vino, lo probó uno de estos días, y al siguiente día regresó con todas las amigas, regresó con seis personas para probar el sashimi de atún que les había encantado. De esa manera es lo mismo que podemos invitarlos, vengan a probar los platillos y van a ver que pues pueden regresar para probar otros. No, y la forma de recomendar es que ustedes vengan y les digan a sus, a sus familias y amigos, aquí está rico, hay que, hay que venir. Así es, definitivamente creo que es la mejor publicidad que, que uno puede tener, ¿no? De boca a boca. Por acá tenemos saludos para Rogelio Tenorio Ortiz, eh, Mari García dice saludos, Mark Russell dice que le muerde, que le muerde, Mari García sí, prueba. Pues le damos una, ¿cuál es el bueno? Mira, este ya tiene la salsita de chipotle, ¿no? Si quieres ponerle un poquito, pero no tiene pico de gallo, que si quieres te lo puedo, te puedo preparar un poquito con, con salsita de pico de gallo, el limoncito. Vamos a echarle un limoncito. Porque dicen, ay, Rogelio nomás se la pasa antojando, y ahorita ya subí como tres kilos, pero si hay mucho ejercicio, eh. Ahí va, eh. Por ustedes, amigos Archivo Digital, me voy a sacrificar el día de hoy comiendo un taquito. Y esto es lo que tienes que ver, los sabores, los sabores que estamos combinando en cuanto a la salsa, el tomatito, el jitomatito, y el capeado, que el capeado es también a base de cerveza, le da un sabor muy, muy especial, ¿no? Y está muy suavecito, ¿eh? Sí, pues, y te digo, por ejemplo, el camarón ya de esta manera cocinado, queda bien cocido y con un saborcito adecuado. Al capeado que está, que le da un buen toque con la, con la tortillita y todo, ¿no? Sí, tiene como un sabor entreagridulce, así como que la salsita de chipotle le da el sabor dulce, ¿no? Y, sí. Y aparte, la salsita mexicana, así como que, mmm. Sí, así es, y de esa manera tú, ahí es donde tú, tú puedes elegir. Si quieres un poco más picoso, le puedes, le puedes meter un poco más de, de picor con las salsitas, ¿no? Ahora sí que hay que variar un poquito, ¿no? Ya si ustedes se quieren enchilar, que son de Guadalajara, que les echan chile a montones, pues échale, ¿no? Y aquí las tenemos, aquí tenemos salsas de esa, de esa manera para que la gente venga y que si se quiere ir con, con, con este, con el paladar enchilado, aquí puede también hacerlo. ¿Qué le pongas de la salsa macha? ¿Cómo? ¿Que le pongas de la salsa macha? ¿Quiere que me vaya enchilado o qué? ¿Más al ratito? Bueno, poquita, poquita. Bueno, mientras Francisco nos trae la salsa macha, mirad, Karen, eh, aquí también nos dice Blanca Sánchez, vas a ver Blanca, eh, lo voy a hacer nomás por ustedes, amigo de Archivo Digital, voy a terminar bien enchilado. Eh, Waldo, Waldo Barajas dice, Fernanda Zamora Ceballos, Tropi Ceballos, Sabor a Mar, así es, vengase aquí a Sabor a Mar, que está ubicado en Plaza, eh. Amigos, ¿qué tal están los camarones? Excelente, están muy sabrosos. Ahorita ya acaban de comer aquí los compañeros, los amigos de, que pasaron ahorita, mirad, es como el del pozo, no, 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 no tanto, Francisco. Te voy a poner, te voy a poner, poquito, poquito, mira, qué cruel eres, eh. Vamos a ponerle poquito nada más. Vamos a, oigan. Todo lo que hace, me voy a poner. Lo que hago por ustedes, no es por subirla acá. Y tenemos entrevista en un rato más, a ver. Vamos a pedir que te vayan preparando la michelada. A ver qué tal. Y le pusiste gotitas, digo, le pusimos gotitas, ¿no? Nomás para que, para que tuviera el sabor. Al final, dése la cantidad que tú quieras para algo. Oye, sí, sí, creo que está buena, eh. ¿Qué tal, eh? Fíjate que no me picó mucho. Pero, ay, sí, se me mató. Oye, quiere que vaya a los pitar. Fue una embarradita, ¿no? Fue una embarradita. No, está bueno. O sea, lo disfruté porque está el agridulce, el chile. De chile, pero poquito. Yo creo que si lo hubieras echado más, no lo hubiera disfrutado el taco, eh. No, sí, de verdad que, digo, esta es una salsita que se puede ir de menos a más en cuanto al picor, ¿no? Porque sientes el saborcito, pero si le pusiste bastante empieza a reventar el... Es como el del pozole. Andale, parecido. Parecido, parecido. Por acá nos dicen, eh, eh, Blanca Sánchez, esa salsa es la buena. Mari García dice, regalos. ¿A quién regalos? A ver, Brasil, acá quieren regalos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué te parece, este, bueno, no sé la dinámica, cómo quieran manejarlo ustedes. Pero, este, nosotros lo que podemos hacer es, a una persona le podemos dar, ¿qué te parecen dos taquitos baja? Y a otra, una michelada de camarón. A ver, los taquitos. Una pregunta sencilla que tú, que tú sepas, que digas, ah, aquí para la gente que nos está viendo. Pues, ¿qué te parece si, si entran a la, entran a la página de Facebook, empiecen a revisar y que te, te manden, la primera persona que te mande, qué tipo de aguachiles manejamos, qué colores de aguachiles manejamos. Ok, ahí por inbox que nos lo manden. O aquí que nos comenten. Como ustedes quieran. Que lo comenten, que lo comenten. Y se lleva sus tacos. Así es, con sus dos tacos baja. Están ricos, eh, están ricos en medio de Archivo Digital. Está picocito, ahorita apenas estoy sintiendo el sabor. Espero que no sea como esos papas que sacaron, que de repente te las comes y ya al día te vas al hospital. Y revienta todo. No, no, no. Pero, a ver, la pregunta. ¿Qué tipo de aguachiles manejamos aquí? Que lo pueden revisar en el menú que tenemos en Facebook. Este, y te parece la primera persona que lo tenga. Sí. Mari García dice en negro. Luis Manuel García, estrada y su ubicación. La ubicación, estamos en Plaza Sendera. Estamos en el área de la terraza gourmet. Somos el primer restaurante que te vas a encontrar a tu izquierda. Y el sabor a mar. Fernanda Zamora Ceballos dice, el mejor sabor y excelente servicio. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí lo esperamos. A ver, aquí dice Mari García, negro, verde. No, pues los tres, los tres. En un solo comentario. En un solo comentario que nos pongan los tres aguachiles que manejamos. Como que se sale de la transmisión y entra, ¿verdad? Dice Fernanda Zamora Ceballos se antoja. Fernanda Ceballos dice, vamos Liz. Etiqueten a sus amigos y vengan. La verdad está muy rico. Yo lo disfruté, fíjense. No estoy enchilado, ¿eh? Mire, mire. Por acá tengo el refresco, pero estoy así como sudando la gota gorda, ¿no? A ver, Bianca Sánchez dice, negro, verde y rojo. Eso es correcto. ¿Ella tiene sus tacos? Eso ya, ya vamos a tomarle su nombre para ver si, para cuando venga. Este, nosotros le vamos a obsequiar los dos tacos baja. Que nos mande por inbox el nombre completo de ustedes. Si quieres, como sea. Con nosotros y se lo pasamos. Ya no lo pasan ustedes y ya nada más que, Blanca se llama, ¿verdad? Bianca. Bianca, que se traiga una identificación nada más para identificar y con eso le entregamos su obsequio. Y la miche nos dice por acá que ya quiere la miche también. Bueno, vamos a ver qué le podemos poner. Una pregunta sencilla. Sí, pues. Pero no se va a leer, la persona que ganó no puede volver a ganar. Exacto. ¿Qué te parece si hacemos la misma dinámica? Que vayan y que nos den like en la página y que revisen en el menú también cuáles son las dos torres de mariscos que manejamos. Las dos torres. Ahí están, las dos torres de mariscos que manejan aquí en Sabor a Mar. Y se lleva su miche, ¿eh? ¿La clásica o la de camarón? Pues vamos a ver la de camarón. Ah, la de camarón. La de camarón para que vengan y la prueben, hombre. ¿No? Acá nos ha recomendado la michelada que ya después vamos a venir por ella. Pero sí, amigos de Archivo Digital, vengan aquí a Sabor a Mar en Plaza Sendera. En la terraza gourmet está muy, muy rico. Igual, ¿hablen de todos los días? Así es, todos los días estamos de lunes a domingo. Estamos de una de la tarde a nueve de la noche. Así que pues vengan, en cualquier día de la semana los podemos atender y aquí los esperamos. Un saludo a Kike Murguía que ya nos va a estar apurando ahorita. Amigos de Archivo Digital, ¿recuerdanles que también tiene servicio a domicilio? Así es, el teléfono es 312-328-9609, 312-328-9609. Y nada más, pues en Facebook pueden revisar el menú, cualquier cosa que se les antoje, cualquier cosa que necesiten. Nos llaman y se los enviamos. Ok, pues ahí está la pregunta, ¿nos la repites? La segunda pregunta es... Ah, mira, Jonathan Sánchez, Manzanillo y Mazatlán. Así es, ya está. Jonathan Sánchez, tienes tu michelada, mándanos inbox, Archivo Digital, eres el ganador. Y bueno, pues nos despedimos, ¿algo más que quieres agregar? Pues nada, agradecerles a ustedes el tiempo, la oportunidad de estar en su medio y a la gente en general, pues una invitación abierta. Cualquier día de la semana aquí los esperamos y de verdad vamos a atenderlos de la mejor manera y espero que les guste también el menú que tenemos. Pues muchas gracias a Karen aquí en producción, yo soy Rogelio Rubio y gracias Francisco. Gracias Rubio. Pues nos despedimos y pues aquí nos vamos a terminar el taquito y nos vamos a la oficina ahorita rapidísimo porque tenemos otra entrevista. Hasta luego, adiós.